Las enfermedades neurológicas y psiquiátricas, fundamentalmente las neurodegenerativas, que son las que actualmente son incurables, es la verdadera pandemia del siglo XXI. De hecho, hay una incidencia enorme. En España hay casi un millón de personas con un tipo de demencia de algún tipo o enfermedad neurodegenerativa. En Europa hay casi 12 millones y se prevé que en el año 2050 casi se duplique la cifra, casi 20 millones de personas. Eso significa que es una verdadera pandemia y en este caso no vírica, sino que una verdadera pandemia de la terrible enfermedad neurodegenerativa y además el impacto social y económico que tienen. El Banco de Tejidos Neurológicos del Instituto de Neurociencias de Castilla y León es el único en Castilla y León y es el que se denomina coloquialmente Biobanco de Cerebros o Banco de Cerebros. Y nuestra misión es recoger, procesar y almacenar tejido cerebral, o sea, un cerebro, donado voluntariamente, evidentemente, y post-mortem, para poder diagnosticar con ese tipo de enfermedades, diagnosticar los cerebros que hemos recogido y poder después ceder esos tejidos a cualquier investigador que solicite muestras de ese tipo. ¿Para qué? Para buscar soluciones, soluciones a ese tipo de enfermedades que, insisto, a fecha de hoy son incurables. Las enfermedades neurodegenerativas, la apreciación de la sociedad es que hay cada vez mayor número y es cierto el número absoluto, pero está descendiendo el número de personas que son diagnosticados por primera vez en porcentaje. El problema es que la posibilidad de que haya enfermedades neurodegenerativas aumenta con la edad, el factor de riesgo máximo es la edad. Las enfermedades neurodegenerativas más conocidas son Alzheimer y parecidas a ellas, que son demencias en general, en muchos tipos. Después podemos hablar también de Parkinson, esclerosis lateral hemotrófica, esclerosis múltiple, enfermedad de Huntington. Hay muchos tipos que la mayoría de ellas, por no decir todas, son incurables. Entonces hay que buscar soluciones para esas enfermedades. La semana del cerebro tiene por objetivo concienciar a la sociedad sobre la importancia de la investigación en neurociencias y hacer a la propia sociedad el partícipe de los logros que conseguimos.